Este es el estilo y el sabor Nunca he dejado de amarte, mi linda morenita Porque tú fuiste en mi vida, mi único amor de verdad Aún conservo en los labios, aquel amargo sabor El beso que me dejaste, cuando dijiste adiós ¿Alguien dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¿Alguien dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¿Alguien dónde estás? Aunque te fuiste muy lejos, mi no volviste jamás Te llevo dentro del alma, y no te puedo olvidar Aún conservo en los labios, aquel amargo sabor El beso que me dejaste, cuando dijiste adiós ¿Alguien dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¿Alguien dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¿Alguien dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor Gracias por ver el video